Noticias de Bolivia de hoy, 22 de marzo. Cuellar llama a traidores y sinvergüenzas a exministros y dice, viva Arce y Choquehuanca. El diputado Zolando Cuellar, quien la semana pasada fue expulsado del movimiento al socialismo, tildó de infiltrados, traidores y sinvergüenzas a exministros del partido oficialista. Los infiltrados son los exministros de la anterior gestión y traicionaron al gobierno revolucionario. A las bases nunca las tomaron en cuenta y hoy quieren volver. Eso es ser sinvergüenza, caradura, escribió Cuellar en las redes sociales. Además, el diputado insistió en que existe una vieja zosca dentro del partido y que la renovación ya llegó al movimiento al socialismo. La semana pasada, los problemas internos en el Partido Azul explotaron. La confrontación entre autoridades y diputados de Cochabamba y La Paz, frente a sus pares en Santa Cruz, llegó a extremos que derivaron en la expulsión de Cuellar y calificativos cruzados entre militantes y dirigentes del oficialismo. Del mismo modo que el diputado muestra su sechazo hacia lo que llama como vieja zosca, también dejen claro su apoyo a las máximas autoridades electas del país, Luis Arce y David Choquehuanca. En un post de este lunes, Cuellar escribió, vive el presidente Luis Arce Catacora y David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Queremos hablar de los más de 20 sindicatos de transporte público que llevan pasajeros tanto a Desaguadero como a Tiahuanaco. Han tomado la determinación de sumarse a los bloqueos. Dicen que solamente levantarán esta medida de bloqueo de carretera cuando se construya la doble vía Río Seco-Desaguadero. Este es el primer punto de bloqueo instalado en la carretera hacia Desaguadero. Este micro obstaculiza la vía. Son transportistas que apoyan la demanda de los comunarios de Huaki y la construcción de la doble vía Río Seco-Desaguadero. El sector que opera, por lo menos tengo 20 sindicatos que operan por este trayecto hacia la frontera que se da a Desaguadero. Pero la carretera en que este estado está, esto ya hacía años que habíamos peticiones que ha habido, por lo cual hasta el momento no hay respuesta. Esto es un inicio. Si en caso no hay respuesta falta de los gobiernos tanto como de la ABC, esto vamos a masificar a nivel 20 provincias. Esta carretera es muy peligrosa. Los accidentes son constantes. La construcción de la doble vía es urgente, aseguraron. Como es internacional, aquí vienen, digamos, de alto tonalaje. No como el lado de HKH, todos los sectores, digamos, tienen doble vía, pero este carretera está olvidado que tantos años hemos anhelado, digamos, con el proyecto de doble vía. Y esta carretera es una carretera internacional, binacional. Aseguran que continuarán con el bloqueo hasta que el gobierno inicie la construcción de la doble vía, Río Seco-Desaguadero. Vamos a hablar de una presunta orden de aprehensión en contra del exdiputado Rafael Quispe. ¿Qué dice la policía? Veamos. Pues no, 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 no conocemos. Policía desconoce la presunta orden de aprehensión en contra del exdiputado Rafael Quispe por el delito de difamación. Seguramente me van a informar en seguida de esta situación, ¿no? No, no tenemos conocimiento todavía en esta dirección. Quispe fue denunciado por el viceministro de justicia César Siles después que los indicara de cobrar para acceder al cargo de jueces. La presunta orden lleva la firma del exfiscal y ahora juez Edwin Blanco, quien también declaró rebelde a Quispe. Bueno, eso demandaría el tiempo de que el fiscal hacinado hace conocer o notifica al investigador para que pueda ejecutar la lista, ¿no? Y hablamos de este bloqueo que ya lleva cinco días de comunarios y del sector de la carretera hacia Desaguadero desde Río Seco. Esta movilización llegó a la sede de gobierno exigiendo a las autoridades atención al tema. Esta vez las movilizaciones exigiendo la construcción de la doble vía de Desaguadero-Río Seco se trasladaron a La Paz. Son comerciantes y viajeros además de algunos representantes del transporte que se suman a las medidas de presión. El presidente Luis Arce Catacoro se había comprometido de que se iba a ejecutar esta doble vía y ya se han mandado siete audiencias en la cual no nos dan cobertura desde el mes de junio del año pasado y nos hacen vista gorda. Aseguran que son 11 años que la construcción de la doble vía se quedó paralizada, por lo que ahora exigen al gobierno central ejecutar la obra, ya que existen compromisos pero también el diseño final. En la carretera suceden muchas cosas y muchos accidentes, hermano, porque la carretera, como lo verán, hasta hoy día está muy deteriorada. Ratifican que las movilizaciones se masificarán en el Alto Carreteras, pero además en la Ciudad de La Paz. Nosotros vamos a tomar otras medidas más drásticas inclusive, porque ya estamos cansados durante 11 años de que no nos hagan caso. Vamos a seguir hasta las últimas consecuencias, compañeros, porque la lucha se empieza hoy día. Y según el reporte que se tiene, mañana, muy temprano, arrancarán los actos protocolares por el 23 de marzo. Los actos protocolares por el 23 de marzo, Día del Mar, fueron confirmados por el Gobierno Nacional. Estos se concentrarán en Plaza Baroa. Según el programa otorgado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 6.30 de la mañana iniciarán los actos con la llegada de las ofrendas florales de distintas instituciones del Estado, instituciones privadas, cuerpo diplomático y consular, además de organizaciones sociales. La llegada del primer mandatario, Luis Arce, a Plaza Baroa, está prevista para las 8 de la mañana, acompañado del vicepresidente David Choquehuanca. Ambas autoridades recibirán los honores militares correspondientes. Está previsto que el acto central inicie a las 9.30 de la mañana y concluya después del mensaje presidencial en conmemoración a los 143 años de la pérdida del litoral boliviano. Según el municipio paseño, este año no se ha confirmado por el momento la realización del desfile cívico-militar. Bueno, no son unos periodos de coordinación, entonces no se van a llevar a cabo los desfiles. Calles como la Pedro Salazar y parte de la avenida Sánchez Lima estarán cerradas al tráfico vehicular, por lo que se habilitarán vías alternas. Vamos a hacer incorporación de dobles sentidos, en la Pinilla, en la Lysímago Gutiérrez, para que el flujo se derive por esas vías hacia la Plaza España. Hasta la media jornada de este quinto día no hay postulantes para el cargo de defensor del pueblo. Se cumplió el quinto día de la etapa de postulaciones para defensor-defensora del pueblo. Hasta la media jornada no hubo inscritos. Hasta el momento no se tiene ningún postulante que haya registrado su participación en esta convocatoria para defensor del pueblo. Esta es la quinta jornada en la cual ya desde el día viernes 18 de marzo se ha habilitado estas oficinas para poder recibir todas las postulaciones. Sábado y domingo también se ha ido trabajando. Ha estado abierto hasta el mediodía. Para quienes desean postular al cargo, se habilitó una línea telefónica para recabar información y consultar sobre algunas dudas de los solicitantes. Sí, vinieron varias personas a consultar y a subsonar algunas dudas y la línea telefónica está ya habilitada para consultas. Voy a recalcar la línea telefónica para que ustedes puedan tomar en cuenta la línea telefónica. Es el 215879 en la cual se les va a atender con toda prioridad. El 1 de abril vence el plazo para la fase de postulación. El presidente de la Comisión de Constitución sostiene que no habrá ampliación en esta etapa. Vamos a irnos hasta dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores. La Cancillería ha puesto que se van a instalar las mesas de seguimiento a las recomendaciones del GIEI. Sí, de este grupo interdisciplinario que llegó, recuerden ustedes, a nuestro país. Ariana, por favor, en el lugar, el reporte. Luciana llegó en esta jornada a un grupo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se instaló en el país con el fin de establecer una mesa de seguimiento. Esto inicialmente en la Ciudad de La Paz que, bueno, hará este seguimiento correspondiente respecto a las recomendaciones que emitió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respecto precisamente a los hechos ocurridos entre septiembre y noviembre del 2019. Reiterar que, bueno, este informe ha sido presentado el año pasado y se identificaron varias violaciones a derechos humanos, esto por muertes que ocurrieron en varios sectores del país. Respecto a estos hechos, se ha emitido este informe y ahora la CIDH ha llegado al país para hacer seguimiento, a ver si se están aplicando o no estas recomendaciones. En esta jornada y también mañana se van a reunir los expertos de la CIDH con autoridades del Estado, las asociaciones de víctimas y la sociedad civil en general para efectuar este seguimiento. En este momento están firmando el plan de trabajo que se realizará en estos dos días. Noticias de Bolivia de hoy.